El próximo domingo, Francia mantiene la primera ronda de su elección presidencial y si estás pensando, bueno, ¿por qué debería me preocupar de eso? La verdad es que es mucho más importante que lo podrías entender. Es el futuro de la Europa, básicamente. Es realmente definir la fe de la Europa. Francia elige presidente el domingo. En un peleadísimo tramo final, cuatro candidatos compiten por llegar al Palacio del Elicio. J'ai décidé de ne pas être candidat a la elección presidencial. El impopular Hollande dio un paso al costado y no buscará la reelección, alimentando la incertidumbre sobre quién gobernará el país durante los próximos cinco años. Candidatos ajenos a los partidos tradicionales y casi sin experiencia. Ideas extremas, votantes volátiles que necesitan soluciones urgentes para sus problemas y un país casi estancado económicamente. Eso es Francia hoy. La ultraderechista Marine Le Pen, el centrista de Emmanuel Macron, el izquierdista radical Jean-Luc Mélenchon y el conservador François Fillon compiten ferozmente para llegar al Balotage, que tendrá lugar el 7 de mayo. Tras vencer al expresidente Sarkozy en las internas del Partido Republicano, Fillon se perfilaba como favorito. Pero su imputación en un caso de corrupción lo dejó atrás en las encuestas. Sin embargo, el candidato decidió seguir en carrera por la presidencia. Los máximos temores hasta ahora en Europa eran que Le Pen, que tiene un discurso xenófobo y quiere que el país salga del bloque, sea la próxima presidenta de Francia. Según las principales encuestas, pasaría a la segunda vuelta con Macron, un candidato joven y flexible que, pese a que se define como un outsider, está más alineado con el establishment. Pero en las últimas semanas se metió en la discusión Mélenchon, también neurófobo y exponente de una izquierda populista, a lo Chávez. Un Balotage entre Le Pen y Mélenchon es la pesadilla de Europa. La única vez que un partido extremista como el Frente Nacional llegó al Balotage presidencial, en 2002, los demás candidatos impusieron un cordón sanitario para evitar su victoria. ¿Logrará esta vez la extrema derecha llegar al poder? Aunque en la agenda hay temas urgentes como el futuro de Europa, la amenaza terrorista o el estancamiento económico, ningún candidato pudo posicionarse como símbolo de esperanza en una sociedad resignada y golpeada económicamente. 3 millones de desocupados, casi 10 millones de personas bajo la línea de pobreza y 3 millones sin vivienda digna. Son cifras que explican por sí solas el desencanto con la política tradicional francesa. ¿Son las elecciones en Francia, símbolo de liberté, égalité, fraternité, el reflejo perfecto de la crisis de la política global tal como la conocemos?